Buenas noches, soy Macario Rosario y este es tu programa Jornal 2030, gracias por estar con nosotros. Violeta, buenas noches, ¿cómo estás? Felicidades, la semana pasada tu periódico cumplió 60 años de asistencia al sol de Toluca. Vamos a tratar uno de los muchísimos problemas que involucran la problemática ambiental y es el caso específico de la basura, pero la basura en su disposición final, recolección y dónde la dejan, si es que la dejan en condiciones apropiadas, recomendables de acuerdo a las normas nacionales e internacionales. Es alarmante que no haya una preocupación real de los tres niveles de gobierno por el asunto de la basura porque se generan toneladas y toneladas diario y bueno pues se ha denunciado en muchos municipios, en la mayor parte de los municipios incluso desde los ambientalistas que existen tiraderos clandestinos y precisamente sobre esto fuimos a ver qué opinan tanto la ciudadanía como especialistas en el tema. Sí, pero la verdad no sé decirte dónde llega. Pues sí, creo que es preocupante porque no tienen algo concreto, real, simplemente la montonan en algún sitio más que suficiente, pero eso no es la finalidad. La finalidad es seleccionar, la finalidad es educar desde la casa. Sí me preocupa, no sé realmente a dónde llegue. Pues sí, porque no sabemos a dónde la llevan. ¿Y así se preocupa? Sí, está bien. Realmente no sabemos dónde la van a tirar y qué es lo que están haciendo con ella. ¿Por qué? Porque vivo por donde está el basurero. Bueno, no en el basurero, pero sí por ahí. En el Estado de México se generan aproximadamente 15 mil toneladas diarias de basura. Se estima que en promedio cada habitante genera un kilo de basura. De esas 15 mil toneladas, le comentaría usted que aproximadamente el 60, 70% tienen un destino adecuado. Llegan a rellenos sanitarios que cumplen con la normatividad o llegan a sitios controlados. Pero hay un margen de basura que lamentablemente no llega a esos sitios y que desafortunadamente es depositada en barrancas, en cauces de ríos o en lugares que carecen de toda normatividad. Se considera que cuando termine este año, de los 125 municipios habrá 10 que ya tengan un manejo adecuado de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. Tal vez nos parezca poco, pero si volteamos hacia atrás, no había ninguno que lo hiciera. En Toluca se generan un promedio de 450 toneladas de basura por día. Actualmente se está haciendo disposición final de estos residuos en el relleno sanitario ubicado en Tlalnepantla, en razón de que por el momento no contamos con un relleno sanitario cercano a Toluca que no pueda recibir estos residuos. Y la disposición final de los residuos es de 105 pesos por tonelada masiva el costo de ingresar al relleno sanitario de Tlalnepantla. Hay empresas que ya están trabajando en este sentido, en algunos lugares que por nuestra cuenta no nos vamos a dar a conocer por el momento hasta que se concrete alguna de estas empresas. Obviamente en cuanto se inicie operaciones cualquiera de estos proyectos, pues disminuirán considerablemente los costos que está generando ahorita el ayuntamiento en transporte de residuos sobre todo. Entonces donde estaríamos generando un ahorro muy importante es en el transporte. Bueno, actualmente el municipio no tiene un relleno sanitario propio, no tiene una disposición final de sus residuos sólidos. El ayuntamiento gasta alrededor de 70 millones de pesos anuales se tienen detectados más de 10 tiraderos clandestinos en Toluca que afectan muchísimo todo lo que es el medio ambiente. Se supone que la estimación de acuerdo a datos oficiales es aproximadamente ya rebasa el kilo por habitante al día. Entonces la infraestructura, casi todos los ayuntamientos y en particular del Estado de México se ha visto rebasado y ya no han tenido la capacidad ni la eficiencia ni eficacia para poder dar una recolección digna de estos residuos. Tenemos las cifras oficiales de cuántos son los residuos generados recolectados por el ayuntamiento, pero en sí no se tiene la cifra total de cuáles son los residuos generados, lo cual lo podemos ver en los tiraderos a cielo abierto, en los baldíos y en la propia vía pública. Se va a ver afectada la salud humana, el entorno ambiental y sobre todo va a ser para las futuras generaciones. Aquí es una de las posibles soluciones, sería básicamente la coordinación intermunicipal o metropolitana, ya que tenemos la idea de que el problema solamente entra en el municipio. El gobierno de toda la República tal vez, y en especial el Estado de México, no ha sido previsor en cuanto a ese avance de la explosión demográfica. Esto no lo han contemplado. Gobiernos vienen y gobiernos van. Secretaría de Ecología unas veces cambia a funcionarios y casi podemos decir que esos funcionarios son desechables, sin ninguna preparación académica en cuanto a los procesos ecológicos que se tienen que dar a la basura. Se gastan millones de pesos, como lo hemos dicho hace mucho tiempo, en obras de relumbrón, pero no se va a ocupar ese dinero en hacer unas plantas de reciclamiento, digamos estratégicos, municipio por municipio. Es más, hay municipios que ahorita en la actualidad, la mayoría de los que existen en el Estado de México, escogen un barranco o una hoquedad natural y allí están enterrando la basura. Ni siquiera tienen la capacidad estratégica de un relleno sanitario, como así se llamaría. Realmente, la postura del Partido Verde, ya tampoco creemos en los rellenos sanitarios, en los tirados a cielo abierto. Hay ya muchas otras alternativas que se pueden ya aplicar para el tratamiento de la basura, que se llama transformar la basura en energía. Como saben, hay muchas plantas de primer nivel que lo único que se requiere es una coordinación y un convenio con los municipios para el tratamiento de la basura, ¿no? Muy preocupante los datos que dio el Procurador del Medio Ambiente del Estado de México. Según él, 15.000 toneladas se generan diario de basura y de esas 15.000, nada más entre el 60 y el 70% se recolecta y se deja en lugares apropiados. 35 o 30% de ese volumen queda donde se puede. Así es, y es preocupante porque realmente las autoridades han reconocido desde hace tiempo que hace falta crear rellenos sanitarios que tienen que ser regionales para que varios ayuntamientos los aprovechen y hasta el momento no se ha hecho. Lamentablemente esto también se ha politizado mucho porque cuando se elige un sitio siempre salen los ciudadanos de que pues nadie quiere la basura junto a sus casas. Esta basura que no se recolecta, más que nada que no se confina adecuadamente, representa cerca de 5.000 toneladas diarias. Hay Estado de la República que no genera ni siquiera el 50% de estas 5.000 toneladas de basura diarias y aquí es la que no se va a depositar como debe ser, que queda regada en distintas partes, contaminando más de la cuenta la cuestión de los ecosistemas. Sí, bien, señalaba también la diputada que hace falta educación ambiental. Hace poco el Partido Verde organizó una visita a Ixtapán del Oro donde se puede constatar que es una barranca. Había otra de los clandestinos donde depositaban tres ayuntamientos. Los municipios saben que esto es ilegal. El Código de la Biodiversidad lo está sancionando. Y bueno, si las autoridades municipales no lo acatan, pues ¿qué se puede esperar de los ciudadanos? Sí, el problema es que es mucha basura la que no se trata y la que queda en las calles y esto a final de cuentas genera un problema que repercute en las condiciones de vida de la propia población. Repercute porque genera daños al medio ambiente, indudablemente genera contaminación y la contaminación nos afecta a todos porque contaminación en agua, en tierra, en aire, en todo, siempre va a derivar en enfermedades, en daños a la salud, hacia la población. Y es también preocupante la falta de visión, la falta de comprensión y de sensibilidad de las propias autoridades municipales. Es decir, no se quieren unir, no se quieren coordinar, no quieren crear rellenos sanitarios regionales como debería ser porque hay mucha resistencia e incluso la propia sociedad también, las propias poblaciones se oponen a veces incluso sin razón a que esto ocurra, ¿no? Sí, pues en Toluca ya lo comentaban, tienen que llevar su basura a Tlalnepantla, que bueno es uno de los rellenos más avanzados que se tienen, pero que se va a agotar la vida útil evidentemente de ese relleno y entonces se tiene que buscar otra opción, sobre todo aquí en el Valle de Toluca para este año, bueno el Congreso aprobó una partida presupuestal que supuestamente se tiene que utilizar para eso, pero aún no se ha definido dónde se va a ubicar y supuestamente bueno en el Valle de México también ya urge porque ya no es suficiente los lugares que se tienen. Las autoridades también, la propia sociedad tiene que tomar conciencia y actuar de acuerdo con esto en el sentido de permitir que se instale, se cree en el relleno sanitario, ¿no? Sí, además tiene que conocer, si es un relleno sanitario como tal, no genera problemas, no es un tiradero clandestino, todo está tratado y también la población debe saber que actualmente ellos pueden ir a depositar plásticos, vidrio, pilas y entonces la basura que genere en su casa va a ser muy poca. Es necesario que se perciba en la magnitud del problema tanto por parte de la sociedad como por parte de las autoridades, ¿no? Y que funcione realmente la separación de basura inorgánica e inorgánica, vamos a ver, ojalá que no se quede solo en la ley, ¿no? Vamos a un corte y volvemos.